Todo fue un cuento de mil y una noches Todo poema de amor y ternura Nos envidiabas del mar que jugaba A esconderse allá en las tumbas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por arenas doradas Eran dos almas de amor que empapadas Que de quererse jamás se cansaba Hubo en la arena su lecho de espumas Que hizo por techo un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano Ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentira que bellas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Y dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al volver dijera Olvido no lo creer Mi pasión diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Eres mujer Tuvo en la arena su lecho de espumas Que hizo por techo un cielo estrellado Y aunque fue mía una noche en verano Ya rendida me engañaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentira que bellas mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también maduraba ¿Y dónde estás ahora, mujer que tanto amé? Tu risa mañanera sigue despertándome Si al volver dijera Olvido no lo creer Mi razón diría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Mientes, mientes Muchas gracias Nos vamos con otro temita Esto es algo Un pequeño pedacito De un popurí que tenemos De Juan Gabriel Espero que les guste A todos nuestros televidentes Esto dice así Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas a mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Y que muy tristes Y que muy tristes serán Mis mañanas Si te vas Hasta cuándo volverás A mis brazos no lo sé Ser un determinado Y creo Que te voy a perder Ya lo sé Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Y yo te deseo Muy buena suerte Hay hasta nunca Mi gran amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós Tú Me dijiste adiós Y que volverías Y yo Muy triste Me quedé Sabía Que sufriría Pero debes Saber vida mía Que tu ausencia Que me duele Yo te sigo Esperando Y siempre Como el primer día Y guardo este amor Que sufriendo Alcanzó Tu cariño Sé 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 que tú Volverás Y te voy A esperar Más 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 Canto de tristeza Canto de tristeza Tienes Y yo Muy triste Me quedo Solo Sin ti Ay Que seas Muy feliz Deseo Mi amor Que nunca llores Que nunca sufras Así Así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción He pedido A pedir De perdón Que nunca llores Que nunca sufras Así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás Te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura Y cariño Yo tuve la culpa De todo No supe Tu amor Aquí la cara Pero esto Tu olvido De ausencia Ya nunca Tendré Más tu amor Adiós Mi amor Hoy contesta Canción Que escribí Para ti Mi amor He venido A pedirte Que perdones Por favor Por amor Mi error Mi error Sé que nunca Tu querrás Por tu feliz Yo quiero Por último Decirte amor Que yo te seguiré Amando a Dios Mi amor Hoy contesta Canción Que escribí Para ti Mi amor He venido A pedirte Que perdones Por favor Por amor Mi error Y adiós Y adiós Mandos